Si piensas que llorando estoy por ti es desierto No lo niego porque aún no te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Aquí está, marcando la diferencia Con un destino único y diferente Y ahora sí, Pérez Navarro Y sombra azul con cariño César Suárez César Suárez Hoy gozas la vida Mientras yo muero de tristeza No tienes compasión de mí Y que me sirvió amarte a ti Si nunca, nunca me quisiste Eres una mujer sin corazón Si piensas que llorando estoy por ti es desierto No lo niego porque aún no te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Y ya no sufras Copriva Hacen la vida Hoy gozas la vida Mientras yo muero de tristeza Mientras yo muero de tristeza No tienes compasión de mí ¿De qué me sirvió amarte a ti? Si nunca, nunca me quisiste Eres una mujer sin corazón Si piensas que llorando estoy por ti Y eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Así Porque aún no te recuerdo Porque aún no te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograrlo y saldré adelante Voy a lograrlo y saldré adelante Para todos los pueblos Y barrios del querido Perú Con cariño y amor Y barrios del querido τη ¿Cuántos me sirvió amarte a ti? De lo que te grito